Buenas gente, estamos en The Advid Elite Y voy a echarme una partidilla con la plaga Que hace muchísimo que no la uso La tengo ahora mismo Prestigio 1, nivel 36 Creo que es de los killer que más bajo tengo Bueno, más bajo es el deterioro Que creo que es el único que no he prestigiado Pero sí, digamos que es de los más bajos Que tengo ahora mismo La plaga No he jugado mucho con ella, la verdad La tengo con esta Tengo dos skins Esta que me la dieron en la grieta Y esta que creo que la pillé yo Son iguales, ¿no? Prácticamente O sea, son iguales pero cambia el color Voy a jugar con esta mejor Voy a ponerme esa Y vamos a ver que tal sale No tengo mucha esper con ella Pero bueno, me voy a llevar desconcierto al 3 Pin pam pum al 2 Intervención corrupta y fuerza brutal Vamos a ver que tal sale Y addons Me llevo Reducir moderadamente El tiempo de recarga Y La efectividad de la purgavir Que se contagien más rápido Vamos a ver que tal sale Bueno, a estas horas Son las 9 de la noche En teoría va rapidillo De encontrar partida Pero también es verdad que Hay un huevazo premades O sea, ahora mismo acabo de jugar Con uno que era rango 20 Otro que era rango 1 Otro eran Otros dos eran rangos verdes Había un Dwight Que creo que era el rango 20 Había también Bueno, he jugado con la cazadora Había también una Feng Que iba con el traje este griego Y quien más había por ahí Había una Claudette Que iba con el traje este de prestigio Y ya está Creo que tenía prestigio Al uno nada más Y ¿Quién era el otro? Me parece que una Mech Vamos a ver que tal sale con la plaga Ya os digo Llevo muchísimo sin jugar hasta día He desranqueado Estoy en el 16 ahora No sé si En la partida anterior He sacado alguna pepita Me he cargado los 4 Pero Ha sido una partida muy rápida Así que no sé si He pipeado o he conservado Espero haber conservado Vale, quiero ver una cosa Con la plaga Y es que Hay un addon que tiene Que no me queda muy claro Porque hay veces Que empiezas con una fuente corrupta Y otras No sé si es por defecto O es con un addon Es que no sé cómo va eso Así que ahora lo veré Si empiezo con alguna corrupta Que yo sepa antes no era así Si le han nerfeado algo No me he enterado Pero empezar con una corrupta Ya de serie Sería bastante cheto eso Normalmente con la plaga Juego con resistente Pero Me la he quitado Si mira Tengo una fuente ahí Ya Veo movimiento aquí Aquí he visto movimiento Toma puré de lentejas Podría pillar la fuente Pero me interesa apotarla ¿Cuánto tardas en contar? Ahora Al ganchete Mira Aquí enfrente Te va a gustar Vas a estar la mar de bien Aquí tú Tiene unas vistas Buenas buenas A ver si han tocado algún motor Y puedo petarlo con ping-pong-pong ¿Ha llegado allí? Sí, sí ha llegado Puré de verduras para todos No te suicides ¿Eh? Perfecto Esa es la herida No me interesa Buen petardo Me ha cegado Pero para lo que te ha servido Se ha come el vómito Buen palé Se cura A ver si se termina de contagiar Que tengo puré de verdura Para todos Vale, esta ya está al máximo Lleva un cuelgue cada mech Y de momento no han reparado Había uno en el motor de allí A ver, podría coger el vómito rojo Pero es que me parece una chetada No me apetece Pim-pam-pum Que se me olvida Vamos a petar el motor Que tengo el pim-pam-pum activo Ha saltado Y ha corrido por aquí ¿Qué haces? Que tú también vas a comer puré de verdura Chaval A ver qué te piensas Si yo digo que hay puré de verduras Hay puré de verduras Y hasta que no te lo comas No hay postre No hay postre Vamos Han hecho un motor Me da igual Este se ha arrinconado el solo Ahora petaré este Coño, me han hecho otro, eh Pues ahora sí que voy a coger el potaje Este es de garbanzos Un gazpacho Tanto puré de verdura Es un poco indigesto ¿Dónde está? ¿What? Vamos a sluguear a esa Que por aquí he visto a otra Aquí estás Esto es lo que pasa Cuando se cura la gente Ahora a que os arrepentís De haberos curado, eh Si es que no hay que curarse Vamos a ver si levantan a esa Tengo aquí motores bastante cerca Siguen curándose, eh No aprenden la lección Teddy, tonta Otra que viene aquí Al rincón, macho A esta la había colgado No lo sé Vamos a por más Gazpacho Voy a subir arriba aquí Creo que es el único Que estaba tocado Que baje un poquillo Veo marcas Ese supongo que va a rescatar Si, me va a cegar Me va a cegar mañana Ponte botiquín mejor Anda Otro motor No pasa nada Esta creo que muere No lo sé O es segundo Ah no A ese ni la había colgado ¿O qué? Pero si es que No hacen más que curarse, tío La están cagando Nunca os curéis con una plaga Es mejor estar heridos ¿Dónde coño está? Ah, vale Están allí Levantándola, ¿no? Supongo que algo que ha fallado Es la curación Aquí veo marcas Vale, vamos a por Dwight Dwight creo que no muere Sería segundo Vale, esa está contagiada Lo que hace es Al suelo otra vez Venga Vamos a dejar que la levanten No sé si está ahí en taquilla Podría matarla Directamente Pero bueno ¿What? Parecía que me estaban cegando ¿Sabes? El Dwight está por allí Están todos por allí Coño, Dwight Qué sorpresa Toma puré de verduras Toma más puré de verduras Más puré Este creo que no le gusta el puré Me da que no Me han hecho sed allí Tengo que tener cuidado Pasa por esta Que muera ya Toma Gaspacho No, no Esto es puré de verduras No Gaspacho Me he equivocado Total Esta estaba herida Creo Así que podría pegarla igual Y venga a curarse Tío Qué manía Y porque no estoy yendo Tryhard Que si no No estoy cogiendo Ni pota de esa Anda Pensé que moría esa Voy a cogerla ahora Veo marcas Tengo Tengo Pim, pam, pum Otra vez que se iba Para el rincón Tío Esa muere Voy a sluguearla Que no sé dónde está la trampilla Acabo de ver al otro Ha subido para arriba Creo Me había parecido Me había parecido que había subido para arriba Vale, la he levantado Me gustaría ver dónde está la trampilla Aquí está, vale Pues ahora sí que te mato Tengo aquí los dos motores Me puedo quedar aquí E ir de vez en cuando el de arriba Creo que tienen mucho miedo Ahora mismo No tenían llave, ¿no? Ni nada Que yo sepa Mec, te he visto Toma, gazpacho Mierda Bueno, eso sí Llévame a la trampilla Venga Así te puedo matar Cerquita de la trampilla Tira palé Ha visto la trampilla ya A romper esto Acabo de ver al otro Se rinde Porque sabe que está muerto Tiene llave Tiene llave Tiene llave, cabrón Creo que se la estoy bloqueando No sabía que tenía llave Ya no puedes usar la llave Es un buen truco Le bloqueas la trampilla Y no puede usar la llave Aquí no escapa ni Dios No hay Aquí hay puré de verduras Para todos Son rangos bajillos Yo creo Por lo menos Las mecs Se han notado Que eran rangos Bastante bajos A ver cuántos puntos El máximo En brutalidad En malicia En caza Y en sacrificio Pues el máximo De puntos Hostia Pues no eran tan bajos Rango 9 8 11 Y 15 No me dicen GG Ni nada Claro Como los he matado ¿Quién era el Dwight? El Dwight A ver Mose Lombardo Esta era una mec Que por cierto Era más mala Rango 8 Joder El Dwight Elma Esta era otra mec Si no me equivoco Frank Roach Creo que este era el Dwight Demuestra lo que vale Adrenalina No llevaba las llaves La he encontrado A ver Petardos Y llevaba la otra Pues mira 32.000 puntillos Una Buil No estaba mal La Buil La verdad Con esta Que había puesto yo Malicia Bueno Pues ni tan mal Gente Buena partida Con la plaga Y poco más Nos vemos en la próxima